Radiografía en Jessy Cervantes en Exa Shawn Mendes nació el 8 de agosto de 1998 en Pickering, Toronto, Canadá. Sus padres lo bautizaron con el nombre de Shawn Peter Raúl Mendes. Shawn Mendes comenzó a seguir tutoriales de guitarra por YouTube desde el año 2012, siendo la canción Hey Soul Sister el primer tema que aprendió. Una vez que supo tocar la guitarra, el artista comenzó a hacerse famoso en la aplicación de Vine, en donde realizaba versiones de distintas canciones. Entre estos temas estaban de Justin Bieber, siendo As Long As You Love Me, con el que alcanzó muchísima popularidad en la desaparecida plataforma. Dos meses después de haber publicado sus primeros videos en Vine, Shawn Mendes comenzó a ganar mucha popularidad, y tal fue su éxito que un mes después realizó su primer concierto, al que asistieron 600 personas, algo que ni él se esperaba. Luego de que su fama fue creciendo, además de covers, Shawn Mendes lanzó canciones de su autoría, algo que llamó mucho la atención, de personas muy importantes, y a principios de 2014 fue contactado por una famosa disquera con quien firmó su primer contrato. Su primer sencillo, Life of the Party, fue lanzado el 26 de junio del año 2014, cuando él tenía tan solo 14 años, y esta canción logró más de 100.000 unidades vendidas en su primera semana. En 2015, el artista lanzó su primer álbum de estudio, llamado Handwriter, que se colocó en la primera posición del Billboard 200. Asimismo, el tercer sencillo del álbum, titulado Stitches, alcanzó el puesto número 4 en la Billboard Hot 100. Para el 2016, el artista ya había vendido un millón de copias con su álbum debut, además de ser catalogado como uno de los 25 adolescentes más influyentes por la revista Time. También fue telonero en el tour de Taylor Swift. En junio del 2016, el artista logró graduarse en la Pine Ridge Secondary School, y tres meses después lanzó su segundo álbum de estudio, del cual se desprenden temas como Treat You Better, Mercy y There's Nothing, Hold Me Back. El tercer álbum de Shawn Mendes llegó el 25 de mayo del año 2018, en donde lanzó temas como In My Blood, Lost in Japan, y Señorita, este último en colaboración con Camila Cabello, y alcanzó la cima del Billboard Hot 100, además de que esta canción fue sello de su amor, algo que ya era un rumor meses atrás. Una joven promesa de la música, él es Shawn Mendes.